El video es sobre la instalación de XAMPP y Wordpress. En este caso yo ya tenía instalado el XAMPP y ya lo había hecho antes sin el video. Están viendo que el Apache y el MySQL están en Start para que pueda funcionar el Wordpress. Es un poco tedioso, de hecho si no ven el video de explicación es un poco más complicado. Luego ya estoy acá, ya creé mi cuenta en el localhost del Wordpress. Voy a hacer la tarea de instalación de Wordpress. Y el tema, o sea, no es súper complicado, pero en el caso de las carpetas, en el que tienes que entrar al disco C y luego tienes que buscar la carpeta de XAMPP, entrar, buscar el htdocs y acá tienes que crear una carpeta con el nombre que te acuerdes para hacer tu proyecto de página web. En este caso yo le puse web social. Entro ahí y copio el SIM que te va, los documentos comprimidos que te descargas del Wordpress y lo pegas acá. Y cada vez que vayas a hacer un trabajo, tienes que crear una carpeta con el nombre de la página que quieras hacer y hacer lo mismo, ¿no? Y pegar el, el descomprimir y pegar los documentos en la carpeta. Todos, todos deben de ser descomprimidos y pegados en las diferentes carpetas. No se puede copiar ni pegar porque si no, no va a funcionar. Luego se activa el XAMPP, yo ya lo tengo activado. Y luego se puede entrar a la página de Wordpress para, para comenzar a usarla. No tienes que crear tu, tu nombre de administrador y tu contraseña y así sea un poco más fácil. Me imagino que cuando vaya utilizando más la página se me va a hacer un poco más fácil, ¿no? Por mientras estoy siempre leyendo y utilizando los, los videos para, para ver cómo se entra y eso. Ya, eso es todo. Gracias.